¿Es usted de las personas que se la pasa quéjese y quéjese? Y sobre todo y principalmente de los políticos, del gobierno y del mal sistema. Bueno, déjenme le hago una pregunta. ¿Tiene usted su credencial para votar? Y si la tiene, ¿está vigente? ¿Sabe usted que este 10 de febrero fue el último día para tramitarla? Y si no, ¿entonces de qué se queja? Todos los días que si Aguacán cobra mucho, que si la basura no pasa, que si subieron las tortillas, que para qué votamos, que siempre es lo mismo. ¿Sabe usted tan siquiera cuándo es el próximo proceso electoral y para qué son los puestos que se aspiran? Si no tiene idea, ni siquiera de cuáles son los partidos que van a contender, de cuáles son los principales actores políticos. Entonces, déjenme le digo, ¿de qué se queja? Eso es una total y falta de congruencia. Así que, antes de quejarse, piense un poquito más qué está dispuesto a hacer para cambiar esa situación en la que todos los ciudadanos nos encontramos inmersos. Mi nombre es Sara Morales y esta es la primera llamada, primera videocolumna. Hasta la próxima.